...mañana sobre la autopista Monterrey-Reinosa, justo en el entronque al municipio de Juárez, Nuevo León, donde fuentes militares señalan que esta situación se registra después de un llamado topetón, esto entre un convoy del ejército mexicano y hombres armados que se encontraban fuera de dos camionetas de reciente modelo y de dos patrullas aparentemente clonadas de la policía municipal de Juárez, Nuevo León, quienes aparentemente tenían un falso retén en ese lugar, quienes estaban revisando incluso a varios automovilistas que pretendían tomar la autopista. Y bueno, pues esta situación deja, repito, cinco personas muertas que se encontraban fuertemente armados, ellos quedaron regados sobre la carpeta asfáltica de la autopista hacia Reinosa a la altura del kilómetro 21, a uno de ellos se le podía apreciar incluso un chaleco antibalas con las siglas de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones. En ese lugar se habla que logró escapar una camioneta Mazda con hombres armados, es decir, cuando los militares venían circulando sobre la autopista hacia Monterrey, procedentes del área de Reinosa, ellos se topan este falso retén, inicia un tiroteo, alcanza a escapar una camioneta Mazda. Se habla que las dos patrullas municipales, aparentemente clonadas, fueron cerradas o fueron colocadas de manera que no hubiera acceso de los militares hacia el municipio de Juárez para lograr que escapara la camioneta Mazda. También se habla de dos bloqueos que se llevaron a cabo simultáneos, donde se utilizó un taxi y una camioneta de modelo antiguo. Sin embargo, esta situación no ha sido corroborada por las autoridades. Lo que sí sabemos es que hasta el lugar, una vez que se da este reporte, una vez que termina esta balacera, que dura entre 25 y 30 minutos, arriban al lugar más autoridades para apoyar a los elementos de la milicia. Estamos hablando de elementos de la Policía Federal, estamos hablando incluso de la Agencia Estatal de Investigaciones y Servicios Periciales que se hicieron cargo de esta investigación. Bueno, y además de esto, Ángel Giner, complicando en demasía la vialidad, los embotellamientos estuvieron bastante pesados, estaban cerradas las autopistas. La autopista Reynosa se encontraba cerrada en ambos sentidos. ¿Qué reporte tenemos a este momento? Así es, mira, la autopista continúa cerrada, continúa cerrada en ambos sentidos. Estamos hablando de la caseta que se ubica yendo de la ciudad de Monterrey hacia Reynosa. La primera caseta se encuentra cerrada, está la vialidad completamente detenida, incluso en este lugar en el que nos encontramos se puede apreciar una patrulla del municipio de Guadalupe, una patrulla vial dando auxilio para evitar que los automovilistas que pretenden tomar la autopista lo hagan. El tráfico vehicular se está, bueno, pues yendo hacia la avenida o a la nueva avenida del Profesor Cavazos, antes avenida México, para que tomen la autopista libre a Reynosa. Y bueno, esta situación continúa. Te informo que en el lugar de los hechos continúan recabando algunas evidencias, huellas dactilares. En el lugar quedó una camioneta de reciente modelo tipo pick-up, doble cabina, donde todavía se podía apreciar uno de los cuerpos que quedó dentro, los otros cuatro quedaron fuera. En este momento continúan trabajando. Se habla que la autopista va a ser reabierta aproximadamente en una hora, debido a que son cientos los casquillos que quedaron percutidos en el área. También, si me lo permites mencionar, a un lado de la autopista y muy cerca del entronque, hacia el municipio de Juárez, se encuentra un fraccionamiento, el fraccionamiento Villas de San Juan, que los habitantes, al escuchar las ráfagas, rápidamente se tiraron al suelo, según los manifestaban. Ellos tenían temor de que algo sucediera, escuchaban el estruendo de los balazos. También es importante mencionar que a dos cuadras del lugar se encuentra una escuela primaria que cerró sus puertas. No acudieron los pequeños a clases, debido a que la hora en la que inicia este enfrentamiento es aproximadamente a las 8 de la mañana, que es cuando supuestamente se deberían de estar dirigiendo los pequeñitos a la escuela. Sin embargo, afortunadamente no hubo personas lesionadas. Hubo solamente ese saldo. Cinco personas muertas, aparentemente todos ellos gatilleros, y tres personas detenidas que aseguran ser policías municipales y que no llevan una acreditación encima. Bueno, y tal como lo comentas, también tenemos nosotros aquí el reporte en las noticias de que algunas de las viviendas resultaron con impactos de bala. Es decir, lo vivieron demasiado cerca. Así es, mira, nosotros para hacer estas gráficas tuvimos que subir a algunas azoteas de algunas viviendas. Ahí pudimos presenciar que efectivamente varios tinacos se encontraban afectados con los impactos de bala. El agua estaba prácticamente sobre la calle que da hacia el frente de las viviendas debido al agua que estaba corriendo de esos tinacos. También pudimos ver algunas antenas parabólicas, algunas antenas de televisión cerrada que se encontraban afectadas. Pudimos ver las fachadas, los impactos en las fachadas. Pudimos incluso ver algunos impactos en los postes de energía eléctrica que se ubican en algunas áreas de las colonias. Estamos hablando de las calles, por ejemplo, Primavera, Magnolia, Nochebuena, entre otras de las que se vieron afectadas. Afortunadamente, los vecinos lograron ponerse a salvo, se escondieron, cerraron las puertas de su casa y no salieron hasta que ya estaba acordonada el área. Estábamos prestando atención a lo del vehículo, que no lo podemos considerar oficial, porque incluso está manejando dentro de la patrulla, está identificada como municipal policía. Es decir, el vehículo oficial no está de esta manera, no está incluso pintado o identificado de esta forma. Y además, estaban presuntamente realizando un retén, pero no estamos completamente seguros que sean elementos policíacos, sino que puede ser una patrulla clonada, simplemente por la ubicación en que tenemos este vehículo. Así es, mira, pudimos platicar con un oficial de la milicia, un oficial del Ejército Mexicano, que se acercó a los representantes de los diversos medios de comunicación. Él, obviamente, pidiéndonos el anonimato, nos aseguraba que estos tres uniformados, al identificarse como elementos policíacos municipales, se les pidió una acreditación misma que no llevaban encima. También lo que llama la atención es que el elemento del Ejército Mexicano aseguraba que una de las patrullas, como tú lo mencionas, no tiene los colores que son oficiales. Esta está pintada en color gris. Es un color azul, pues que no es el utilizado por aquellas patrullas que se pintaron para el sistema Metropol. Hay que recordar que ya hace algunos meses, el año pasado, se hablaba de la policía metropolitana en la que se iban a uniformar las patrullas. Sin embargo, no son los colores que deberían de ser. Aquí vemos esta patrulla que incluso no tiene número económico. La otra patrulla que se ve clonada tiene número económico 133. Como tú lo mencionas, dice municipal policía en lugar de policía municipal. El escudo que veíamos del municipio es más grande de lo que pudimos corroborar con otras patrullas en el trayecto hasta este sitio en el que nos encontramos. Por lo que, bueno, pues vamos a esperar a que haya una versión oficial de las autoridades locales para asegurarnos si realmente se trata de una patrulla de esta corporación municipal o bien se trata de una patrulla o de dos patrullas clonadas. Lo que es importante mencionar es que en la caja de esas dos patrullas o supuestas patrullas se encontraban tirados boca abajo los tres supuestos uniformados municipales que están detenidos. Ellos continúan en el sector a resguardo de las autoridades. También ya se ubican en el sector algunas grúas que van a trasladar estas dos patrullas y la camioneta de reciente modelo que se encontró